¿Qué tienen en común Fernanfloo, Yuya, Elrubius, Elle Mills, Bobby Barnes, PewDiePie, Kaeli, HolaSoyGerman, dinero, fama, viajes, miles de seguidores, alfombras rojas, los eventos más importantes? Mmm, seguramente, pero también desveladas, estrés, ansiedad, frustraciones, falta de privacidad, acoso, depresión... No sé, no es saludable ya. Y es que aunque convertirse en youtuber, tiktoker, streamer, instagramer, aka creador de contenido, representa trabajar y ganar dinero, mucho dinero, haciendo lo que más te gusta. Tema libre, la única condición, que la gente vea tu contenido. ¿Qué podría salir mal? ¿Dónde firmo? ¿Me equivoqué de profesión? De grande, quiero ser youtuber. Te concederé tu deseo. Puede sonar muy tentador, pero la realidad es que a pesar de que esta profesión tiene muchísimas ventajas y puede resultar emocionante y apasionante, también tiene su lado B. Y no, a ver, no estoy diciendo que no lo consideres, pero sí es importante que sepas que no todos son maravillas. Para empezar, la ansiedad. Esta horrible sensación traicionera que te puede provocar desde insomnio, taquicardia o preocupación, hasta pensamientos suicidas que pueden derivar en desenlaces fatales. En los últimos años, diferentes creadores y creadoras de contenido han decidido tomarse un descanso o incluso dejar esa profesión para siempre, debido a los niveles de ansiedad que les generaba toda esa burbuja. Y no es para menos. Aunque a la vista de muchos y muchas eres una estrella de rock, la realidad es que tener que proyectar la mejor versión de ti 24 horas al día, los 7 días de la semana, claro que tiene efectos en la salud mental. Ataques, insultos, amenazas, acoso, mensajes de odio… ¡Seamos honestos! ¿A quién le gusta que lo insulten? Exacto, a nadie. Algunos psicólogos y psicólogas reconocen que la obsesión de querer más y más suscriptores y likes puede llegar a generar afectaciones severas. Todas estas plataformas a simple vista se pueden percibir como una gran oportunidad de, sin necesidad de prácticamente nada, entrar al mundo digital. Y en caso de que el contenido guste, vivir de ello. Soy el youtuber más importante que vas a ver en tu vida. Pero ojo, cuando por fin, después de dedicar horas y horas y horas de trabajo consigues llegar a tener un público cautivo, el show apenas comienza. Me lo imagino porque yo pasé por eso. Austin Horrigan, un creador de contenido dedicado a la ciencia, dijo en una conferencia sobre el tema que toda carrera que inicia debería incluir un cupón para un terapeuta gratuito. Bien pensado, Woody. Y no es para menos. Todas estas plataformas, igual de caprichosas que demandantes, o trabajan mucho o no hay nada. Algo así como un jefe o una jefa que te está pidiendo cosas sin parar 24 a 7. No estoy exagerando. Si no cumples con sus políticas, las cuales implican producir y producir contenido en un periodo de tiempo corto y constante para mantener cautivo al público, simplemente te castigan el alcance, los seguidores y por lo tanto, el dinero. Katherine Law, investigadora social de la Universidad de California, asegura que el problema no es solo la frecuencia y la consistencia de tener que crear contenido nuevo todo el tiempo, sino también el hecho de tener que interactuar todo el tiempo con los seguidores para tener éxito. Así que como pueden ver, es un círculo vicioso que deja a las y los generadores sin un espacio para realmente desconectar, con todo lo que eso implica en cuanto a desórdenes físicos y mentales. Y no sé qué más hacer. Ya no sabemos ya qué más hacer. Un ejemplo claro es el de Fernan Flo, quien tuvo que parar por depresión y ansiedad. Pensar en una idea, grabar, editar, publicar y hacer eso en un ciclo sin fin, le generó un desgaste mental muy fuerte. Pero eso pasa en el mejor de los casos. Dasaria Schaffer, mejor conocida en TikTok como Baby Girlie, que a pesar de que ante la vista de todos era feliz y lúcida, padecía una depresión que la llevó al suicidio con tan solo 18 años. Así como este caso, tristemente hay muchos más, porque desgraciadamente las plataformas no protegen a los creadores de estos peligros. Algo que seguramente tendrá que cambiar con el tiempo. Y con eso, ahora sí, poder crear, crear y crear. ¡Gracias! ¡Gracias!